...delegada de ATE, FAMI, que bueno, está pasando una situación particular, ¿qué nos puede contar al respecto? Sí, buenos días a toda la audiencia. Quería informarle que FAMI nos hemos adherido al paro nacional que hace ATE. Se hizo una asamblea esta mañana y por mayoría se decidió de que se va a asistir a los lugares de trabajo, pero sin atender al público. ¿Esto va a afectar en sí parcialmente a la atención de la gente FAMI, no? Afectar, claro, va a afectar parcialmente y solo las guardias tendrían la urgencia. ¿Cuál es el reclamo que ustedes están llevando a FAMI? De FAMI directamente es un aumento digno, no aceptamos el aumento que firmó el PSN, que es del 16,5 en dos cosas y más el 10 en septiembre. Y ha tenido un aumento de un 36% de tal manera que el aumento cubra las retenciones de ganancias que no están haciendo por la persona. Están cobrando, le están haciendo un gran descuento por el impuesto a las ganancias. Entonces la lucha de este descuento, el impuesto a las ganancias, el impuesto al salario, en sí, no es ganancia. La asamblea está por un aumento digno y que las parisarias sean libres. ¿Esto es lo que es esta medida? ¿Después se va a hacer por el día de la fecha, no? Es por el día de la fecha y vamos a estar en asamblea permanente. Gracias.